Tú vives bien porque tú ganas bien dinero para vivir. Tú eres rico, tú eres millonario, tú eres multimillonario, tú eres billonario. Tú le has llamado que tú tienes más dinero que el Alfa, o que el Alfa es un boltero. Eso, Bugatti, su reloj Bugatti costa 280 mil dólares. Mi gente, de directo al show, en estas entrevistas internacionales con celebridades y por supuesto con lo que el dominicano le gusta y al estilo que le gusta. Estamos en esta ocasión con, yo no, yo me voy a hacer, ya yo estudié, ya yo lo estudié completo. Yo he visto cosas de él en las redes sociales, ya yo le pregunté, ya yo sé quién es, pero voy a hacer que no para que ustedes también puedan conocer un hombre para muchas personas completamente revestida de escentricidades. Dice también, es millonario, es rico, pero vamos a descubrir quién es el verdadero talento que hay detrás de Momo. Bienvenido a directo al show. Gracias, hermano. Momo, ¿de dónde eres tú? Yo, en realidad, hermano, yo soy de Costa Marfil. ¿Dónde es Costa Marfil? Costa Marfil es una isla francesa, que está a una hora de Francia. Muy bien. ¿Pero tú tienes toda tu vida viviendo allá o acá en Madrid? No, yo en realidad, yo no vivo aquí en Europa. En realidad, yo vengo aquí en Europa sobre mi empresa, porque aquí tengo dos empresas, aquí en Valencia. Yo vengo por mi empresa, vengo por dos, tres meses, y luego me regresa a París o a Dubái. Ok. Te abordo de eso ahora. Pero, ¿quién es Momo? Y ese es tu nombre real, o de pila, o un nombre artístico. La verdad, mi nombre real no es Momo. Momo, sabe que nosotros somos musulmanes. Es que el Mohamed, el musulmán, para cortar, se llama Momo. Es que, en realidad, eso, mi nombre es Mohamed. Mohamed. Ok. ¿Qué vínculo tú tienes con la República Dominicana, las costumbres, la cultura, la música? ¿A quién tú tienes? ¿Quién te ha acercado a la República Dominicana? ¿Y cuántas veces has ido o has vivido allá? Yo fui una vez en la República Dominicana. ¿Qué año? Hace años, hace casi dos años, ¿eh? Ok. Yo fui a, quería invertir en dinero sobre el tema de la sal, ¿cómo se llama ese pueblo? Baní. Baní. Sí, pero yo hace mucho negocio de la sal. Ok. ¿Qué te acerca a la República Dominicana? ¿Qué te acerca a la República Dominicana? ¿Cuál es el vínculo tuyo con la República? El vínculo mío con la República, que yo he pasado un tiempo en la República. Hay muchas cosas que yo he visto que a mí no me ha gustado. A mí me ha engañado mucho en la República Dominicana. Sí, me ha engañado mucho. No, no, no. Eso es un desprestigio internacional. Nosotros no somos así. Nosotros somos peores de ahí. Pero cuéntame en qué ha consistido ese engaño. ¿En qué sentido? ¿Por qué vía? ¿Sabes qué? Con un investigista que venga a ir a un país para invertir dinero en un país, se va con la confianza que puedo encontrar a alguien que puedo ayudar para invertir su dinero, lo que traerlo. Así, te voy a dar un ejemplo aquí en España. Yo tengo dos empresas aquí. Yo estoy investiendo dinero aquí en España. Porque a mí tengo todo mi derecho aquí en España. Para ir poniendo la cosa en contexto, entonces, vamos a hablar, vamos a darle primero de atrás para adelante. ¿Qué tipo de empresario eres? ¿Cuál es tu comercio? ¿Cuáles son tus empresas aquí en Dubái, donde dices? Y en ese mismo tenor, entonces, ¿qué tú querías hacer en la República Dominicana que no se te dio? Vamos a ver. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué te dedicas? A mí me dedicas a la pesca. El que dedicas a la pesca, lo que he dicho, es atún roco. ¿Atún qué? Rocco. Atún roco, eso tenía un barco de pesca de atunero con el país vasco, aquí en Bermío. Se llama Bermío, aquí cuatro horas de aquí, aquí en Madrid. Me dedica mi negocio a Atún. Después de Atún, me ponen negocio de minas de oro. Después de minas de oro, reentramos en negocio con los rusos de temas de petróleo. En Dubái, con los rusos. Luego me meto otra vez en la exportación, lo que he dicho de la sal. Después de exportación en la sal, ponemos exportación. Pero cada uno de esos, cada vez que tú me dices que después esto, después lo otro, ¿es porque ha fracasado esos intentos en cada uno o porque va creciendo el conglomerado? Va creciendo. Va creciendo para que un joven empresario, lo que necesita cada día, gente que te da la idea para crecerse una persona, me gusta investir el dinero. Que tú me llamas ahorita, Momo, ten aquí, puedo engañar, que yo puedo engañar uno oro. A mí me puedo engañar mi dinero sin ningún problema. Ok, en ese sentido y dándole toda la veracidad de lo que tú nos estás diciendo, vas a la República Dominicana a invertir en qué? ¿Quién o quiénes te engañaron y bajo qué concepto? ¿Y con cuánto? Porque esto es una de los locos. Yo no voy a cambiar de continente para que tú me digas una información global. Tienes que darme detalles. Sé que yo fui en la República Dominicana, hermano, porque yo quería que yo pude hacer algo en la República Dominicana. Yo quería a mí. Yo fui. Yo tenía una empresa en la República. Nunca me han entregado esa empresa. ¿Me entiendes, no? Nunca me han entregado esa empresa. ¿No te la han entregado? ¿Y en qué empresa? ¿De qué? De empresa, que yo quería empresa de como Momo, Momo, ¿cómo he dicho? Momo, Momo Colecciones. ¿De ropa? No, yo tenía, yo tengo una marca de ropa, señor, aquí en España. Yo tengo una marca muy grande aquí. ¿Cómo se llama? Mi marca se llama Cool Collection. Cool Collection. ¿Y tú querías poner entonces Momo Colecciones en República Dominicana? Antes que yo estaba en la República, eso que yo, mi pensamiento, porque yo creé la empresa con ese nombre, la idea que ha venido. ¿Y por qué no se dio? Porque tú sabes que la vida, todo el tema de confianza. ¿Me entiendes? Yo no, tú vas a un país que tú no conozco a nadie, es muy difícil a todo el mundo. Como yo te conozco hoy aquí, tú quieres hablar conmigo. Yo creo en mí, como yo vengo a contar a ti. Yo no me muevo para contar a la gente. ¿Por qué me muevo? Para que yo diga que la vida es que tienes que confiar en ti, es que creo en ti. Yo confiar para que hoy, yo me he dicho... Bueno, también hay que confiar. Nosotros confiamos en ti. ¿Qué sé yo si tú ibas a secuestrar a mí? ¿Eh? Entonces es un asunto de confianza. Porque no tengo la pinta de eso. No, no, no. ¿Sabes? Tú sabes que ese señor que está sentado aquí, de atrás, que tiene la gorda... Lo estamos viendo en imágenes ahora. Sí. Es mi director que se encarga toda mi empresa de flota. Ok. En lo que está atrás de él, es mi contable. En lo que está atrás de ti, es mi contable también. Yo quería una empresa para darle trabajo a los jóvenes. Para ayudar a los jóvenes. Tengo, hermano mío, tengo 440 empleados del mundo. Volvemos a caer. ¿En qué consistió el engaño que se hizo en la República Dominicana? ¿Y quién? Porque he dicho que engaño que es la República Dominicana. ¿Te robaron? Que no me han robado. Porque como... Ha visto mi confianza de mí. ¿Me entiendes? Correcto. Eso, que tú confías en alguien, que tú pienses que esas cosas van a funcionar, el día siguiente te das cuenta que no, perdiendo tu tiempo, que no van a funcionar. Es que vení para atrás. Correcto. Porque yo salí de la República, vení para atrás para pensar bien con quién yo puedo pensar un día para crear la empresa República correctamente, que tengo todo mi papel legal a mi mano para ayudar a los jóvenes de la República. Momos, tú eres rico. Tú eres rico, millonario, vives bien porque te bajaste para eso. ¿Cuál es tu nivel? Como he dicho, el nivel, yo no te entiendo. ¿Qué nivel quedo hablando? Tú vives bien porque tú ganas bien dinero para vivir. Tú eres rico, tú eres millonario, tú eres multimillonario, tú eres billonario. ¿Sabes qué? Yo no tengo problemas en la vida. Yo tengo mucha responsabilidad. Como te he dicho, el rico también tiene problemas. Como el pueblo también tiene problemas. Hoy lo que me dicen mío hoy, lo que yo tengo, yo sufrí mucho para tenerlo hermano. Sufrí mucho. Mi familia hace política. Yo no hago política. Mi madre necesita de exportación de oro en Dubái. Lo que yo he hecho mío, crear empresa para tener dinero, para ayudar a los jóvenes. ¿Me entiendes? Hoy yo no me gusta ayudar a nadie. Te he dicho la verdad a la cara. Antes, no me gusta compartir con nadie. De hecho, yo sufrí para tener mi dinero en mí solo, para compartir yo solo. Sin embargo, hemos visto video en algunas redes sociales donde personas que eso se te admira. Personas que dan testimonio, fake testimonio de que tú le envías, obviamente, dinero para enfermedades, para comida, para sanar. Entonces, ese tipo de cosas no siempre se hace viral. Se hace viral y se sabe cuando algo no está bien, cuando cometes un error. Pero ese tipo de cosas no se hace viral. ¿Cómo tú le llegas o cómo te llegan a ti con ese tipo de problemas que sí hemos visto que tú ayudas y aportas? Por lo que te he dicho, es lo mismo que te voy a repetir otra vez, que una persona que se siente como que tiene dinero, a uno que tiene dinero le gusta compartir. A uno que tiene dinero le gusta compartir. Como figuras y quiere preguntarnos cosas, incluso se engancha del lenguaje popular y yo voy a ser portavoz de la gente. Dice la gente, en mi cultura, en mi cultura, dice la gente que el que tiene dinero no lo anda diciendo. Dice la gente que los millonarios de verdad, de verdad, de verdad, no andan alardeando, simplemente viven y ya. Respóndeme en cuanto a eso que te voy a cerrar este bloque. Creo que la misma que estaba repitiendo hermano, antes no me gusta demostrar mis redes sociales, lo que yo tenía para mí solo, me queda mi lugar, mi casa. Pero estamos haciendo una entrevista y yo veo que hay mucho dinero en relojes, en accesorios y eso es de una manera u otra mostrando lo que tú tienes. Entonces, para no gustarte las redes sociales, para no gustarte el fronteo, yo creo que estamos bien. Por eso es que hoy vivimos para lo que trabaja duro, hay que vivir bien. Yo trabajo muy duro, trabaja 24 horas. Yo nunca me doy 8 empresas, porque yo lo que yo tengo, yo le compro lo que me gusta comprar. Pero yo entiendo eso, pero que tiene eso que ver con el exhibicionismo de lo que tú tienes, de lo que tú eres. Eso no me necesita para demostrar a lo que te, pero lo que te rezo se le está diciendo. ¿Por qué? Yo esto me compara con Alfa. No, eso va a molar ahora, espérate, vamos para allá ahora. Pero también, como estamos entre Rico, también la entrevista está seca, vamos a hacer un brindis. Vamos a hacer un brindis. Bueno, entonces, salud. Ahora sí, ahora sí, salud. También con ustedes en sus casas, como les prometimos. Ahora sí. Momo, ¿por qué ese match que te tienen las redes sociales con el artista, el Alfa? ¿Por qué que se están comparando y qué relación tú tienes con Alfa? No, el artista, el Alfa, no tengo una relación con el artista, el Alfa, yo tampoco, yo no lo conozco. ¿Quién te ha comparado y por qué? Porque un día a la mañana me levanta, así, yo he visto una publicación, es de Dominicano, que ese fulano, tal, 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 yo le reponeré a ellos que no me compara con Alfa, porque Alfa es un artista, es un empresario. ¿Tú le has llamado que tú tienes más dinero que el Alfa o que el Alfa es un boltero? Tú sabes que las redes sociales comentan muchas cosas, si me conozco yo mismo, lo que soy yo, ¿me entiendes? Lo que yo puedo decir a la gente, lo mismo que voy a decir a ti, lo mismo que la conferencia tenía ayer con una radio de Dominicano, lo mismo, yo tengo distinto diferente que Alfa, Alfa es un artista. Lo que yo he dicho, que me duele mucho, de los artistas urbanos, de dominicanos que tienen, dicho que tienen dinero, ¿por qué no les gusta compartir? Lo que necesitan ellos. Bueno, esa es una preocupación tuya, pero realmente tú, ellos, un presidente, quien sea, hace lo que entiende con su dinero y con su esfuerzo. Si tú decides compartirlo, como conferencista o como humano que eres, mira, tú puedes compartirlo, pero de ahí a atacar o de ahí a obligar a una persona que comparte lo de él, yo creo que eso está afuera, ¿no? ¿Tú nunca compartís? Sí, yo sí, yo sí. Esa es la pregunta mía, que tú, que tú fías a compartir, ¿quién te ha obligado? Me nace a mí, me nace. ¿Por qué tú has hecho eso? Porque me nace, porque vengo de abajo, porque vengo de la nada, y porque me nace. Pero si a alguien no le nace, no podemos culparlo tampoco, porque eso es el respeto, el derecho ajeno. ¿Dónde viene el público de Alfa? El público de Alfa, principalmente de la República Dominicana. Exacto. ¿Dónde viene tu público? Alfa viene de un barrio también de pobre. Alfa no nací rico, como yo tampoco nací rico, ¿me entiendes? El momento donde vienes de un barrio de pobre, lo que tú tienes, siempre el pasado, nunca olvidar el pasado. El pasado siempre te... Mamo, yo te estoy entendiendo a ti, y tú estás claro en tu planteamiento, y estás bien. Pero también cabe esto que te voy a decir. ¿Qué me importa a mí, o qué te importa a ti, que Alfa o quien sea no quiera compartir? Hagamos nosotros lo nuestro como sociedad. No, lo que yo he dicho es que para mí, Alfa no tiene obligaciones para compartir. Su dinero va a ayudar a la gente, ¿me entiendes? Mira, acaba de matar con dos conciertazos en México ahora mismo, en Baja Beach, ¿qué te parece? Eso es un artista, es normal. Cualquier artista se pone aquí ahora mismo, se llena. Cualquiera no, Momo. Sí, hermano. Y Peñeto es un artista. ¿Tú tienes artista? ¿En tu empresa? En mi empresa. ¿Cuál artista son esos? Yo tengo una empresa en francés. Tengo una pregunta, Bubba. ¿Cómo se llama el francés? Esa... ¿El DJ? Esos no son DJs, son perros. Pues yo como ignorante al fin, qué sé yo, quién me está hablando, Momo. También mi país, yo ayuda a muchos jóvenes artistas para crecer, ¿me entiendes? Eso que necesita un país. Los jóvenes de un país que crece, que tiene dinero, ¿qué vas a hacer? Ayudando a la misma persona. Yo quisiera entender, ¿por qué tú tienes los ojos puestos en la República Dominicana, en ayudar a gente de la República Dominicana, en la música urbana dominicana, y en el dinero que tienen los urbanos que dices tú que no quieren aportar? ¿Por qué tus ojos están para allá? Si el mundo es tan grande y aquí mismo en Europa hay gente necesitada también. Tú sabes que es un país que me gusta mucho, de verdad. Yo estaba muy chiquitito, estudiando mucho el tema de República, la historia de República en mi país. Estudia mucho eso, de República, de Venezuela. ¿De Haití? De Haití, yo no sé mucho de Haití, ¿me entiendes? Porque a mí me enfoca mucho, ¿tú sabes cómo? Yo fui en la República. Yo solo tomé decisión. Yo no conozco este país. No, yo creo que mi avión, llegué a Madrid, creo que mi vuelo, boom. ¿Tú tienes un avión también? Yo viajo mucho con cosas de mi padre, de mi papá. Porque mi familia da política, viaja mucho con mi papá para ahí donde quería salir, donde quería viajar. Yo fui con el día eso, con Iberia, en la República. Llegar a Santiago, un ciudad, otro ciudad, se llama Santiago. Santiago, la ciudad más linda que tiene ese país. Fue ahí, Santiago. De ahí, yo conozco la capital. Tita Lodasal, pero está bien, sigue. Sí, es que me gusta ese país. Me gusta también ayudar a los clientes de ese país. Que cada uno tiene su gusto. ¿Y por qué no se hace de manera formal y haces una fundación? Momo Foundation RD. El nombre, si lo pones, es derecho de autor mío. Si tú lo vas a poner, ya me lo acabo de inventar porque ya creaste vida mía. Momo Foundation RD. Y por esa vía, puedes tener trayectoria, trascendencia, ayudas más de cerca, administrar las ayudas. Porque de repente, de repente, ponerte un caso, te llama alguien que tiene una parálisis. El gobierno dominicano, lamentablemente, no tiene política social para ayudar a la gente. Al contrario, el que se faja, tiene al final de su vida, no tiene de qué vivir. Porque no existe la seguridad social en nuestro país. Es pésima. Entonces, de repente, alguien te pide una ayuda y tú le envías mil dólares para aportar a la receta y el tratamiento. Pero, ¿qué pasa? Si tú estás en RD, tú tienes un personal en una fundación en RD, esos mil dólares lo van, no solamente a darle seguimiento, no cuidando tu dinero, sino seguimiento a que de verdad no haya un primo, un vivo o alguien que use esos recursos para otra cosa que no sea para la ayuda. Pero, además, esos mil dólares puede distribuirle, mandarle 500 a esa persona y 500, una compra de 100 dólares a cinco familias. ¿Me entiendes? Eso haría una fundación ya estando allá. No te ha llamado la atención. Solamente así, a través de las redes, a través de envío de dinero a ciertas personas. ¿Sabes qué? Yo le doy mi palabra al público, que yo voy a ayudar, cualquier persona me escribe. Lo que yo estoy publicando, no para demostrar algo, para demostrar lo que yo le doy mi palabra, yo estoy respetando mi palabra. La familia que yo manda dinero, que se cuida, yo estoy respetando mi palabra. Para que un hombre, hay que tener palabra. La palabra es muy importante en la vida. Porque yo tengo palabra. Mi palabra es muy importante para mí. Porque cuando tengo más de 35 formularios, que yo a partir del lunes, hay que empezar ayudándonos a toda la gente de la República. Es mi decisión. ¿Me entiendes? Porque yo quiero, como tú estás diciendo a mí, que les digo que tengo dinero. Lo que tengo dinero, de verdad, ayuda a los que no tienen. A hablar de esta caja, que viene siendo una caja fuerte, dime esos relojes. Las marcas, sus costos, ¿cuánto tienes con ellos? Eso, ese reloj que yo fui a Italia, para, yo fui a Italia para visitar, tenía que comprar un coche. Yo fui a Italia, mi padre me dijo que vale, quiere que te compre un reloj Bugatti, ¿me entiendes, no? Yo dije que papá, no me gusta el coche Bugatti, para mí es un coche muy pequeñito. Yo tengo muchos amigos, mucha gente a mí, yo no puedo crear un coche para con una sola persona adentro, ¿me entiendes? Yo prefiero poner el reloj, pero yo soy un coche lisa, me gusta el reloj, me gusta el reloj, me gusta el reloj de oro, me gusta el reloj de Efecti Matal, esa cosa. ¿Cuántos relojes hay? Yo tengo aquí, eh, seis. Tengo demasiado, para que no traje todas mis cosas. Mira esa imagen que estamos mirando ahí, ¿cuánto dinero hay, Momo? Eso, el reloj de Bugatti, su reloj de Bugatti, cuesta 280 mil dólares. ¿Cada uno? Cada uno. Yo soy ignorante, yo no sé de eso, pero tampoco así, Momo. Cada reloj de esos cuesta 280 mil dólares. Por buscar el precio. ¿Me vas a mandar para Google a mí? Sí, son una marca limitada. ¿Eso son de uno que usa el Maestro Casablanca ya, unos que son réplicas o son los Bugatti y Bugatti? Esos son de Bugatti, que compramos en Italia, que está con mi familia para una conferencia de política. Yo fui con mi papá, yo compro ahí, todas mis cosas que están aquí, yo tengo la factura, tengo todo. Yo creo que yo no tengo ningún problema, para demostrar factura, lo que quieras, yo te puedo enviar todas mis facturas de la compra, de la mercancía que yo compro. ¿Cuándo vi en una imagen en tu Instagram que estabas en un lugar y una niña se te acercó tomándote una foto? ¿Cuándo tú piensas ir a hacerte eso con el fan club tuyo en República Dominicana? ¿Cuándo vas por allá? Con seguridad, por favor. Sí, yo me voy a República pronto, como he dicho, me voy a República pronto, me voy a República, me voy a hacer un proyecto. No voy a volver buscando público, me voy a, que la idea mía para ir a República, construir un hospital, construir una escuela, para ayudar a la gente en barrio que me necesita, eso por qué me voy a República. No voy a República para hacer que la gente, yo estoy ayudando a la gente, no, me voy para que eso de eso son míos, para ir a República, para mejorarlo, me ayuda. Lo que yo puedo hacer en República. ¿Cuándo vas para allá? Es que en realidad yo tengo mucho trabajo esos años, tengo mucho trabajo, también de pandemia, todo lo que pasa, tengo mucho trabajo. Sabes que nosotros delica del tema de pesca, del tema de petróleo, es muy complicado para nosotros, es que tengo mucha responsabilidad. Como te he dicho, que me vaya a República seguro, me quiere garantía todo lo que, primero organizamos toda mi empresa, que yo llegue a República, está seguro de mí, no tengo ningún problema, que me voy, yo sé cuánto dinero le voy a inversir, yo solo sabe. Yo le he dicho que yo quiero inversir más de 5 millones de dólares en la República, a través de aquí, yo puedo pasar a través del gobierno dominicano. ¿Me entiendes? No, 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 se los roban. No. ¿Eso son los primeros? Sí, hermano. ¿No son los primeros ladrones? Por ahí no lo pases. Mi hermano, cualquier, cualquier, un, para comprar un terreno, un país, primero, hay que pasar como tranjería. Yo paso primero, no va a funcionar. Yo voy a tentar, no va a funcionar, yo vengo para atrás. Ahora, ¿qué hace? A través de mi padre, comunicar con el gobierno. A través de mi padre, comunicar con el gobierno.